El Acuerdo de Morella une a Aragón y a la Comunidad Valenciana por la mejora de la Nacional 232. La reunión celebrada este jueves sirvió para formar un frente común ante el Estado y exigir partidas presupuestarias a fomento en los presupuestos de 2016. Más de 30 alcaldes, directores generales de las Consejerías de Vertebración del Territorio de Aragón y Comunidad Valenciana, senadores, diputados al Congreso, provinciales y a las Cortes Valencianas se dieron cita en una reunión calificada de histórica. Hemos asistido a una reunión, por qué no decirlo histórica, una reunión necesaria y una reunión de la cual me siento orgulloso y contento por lo que hemos conseguido, sobre todo esta imagen de unidad de todos los niveles municipales, autonómicos y estatales. Finalizar las obras del tramo Rafales-Provincia de Castellón y el desdoblamiento de la Nacional 232 son las dos principales reivindicaciones. Es muy importante señalar que ya hemos conocido otros momentos en los que había partidas económicas al efecto y nunca se han llevado a cabo y lo que se ha puesto de evidencia es la necesidad de avanzar y trabajar todos unidos, independientemente de grupos o colores políticos, para conseguir el desdoblamiento de esta carretera. Han creado también una delegación formada por los alcaldes de Morella y de Monroyo para concretar una reunión con el Ministerio de Fomento. Y bueno, se ha firmado un primer documento aquí en Morella, insistir en el desdoblamiento de la Nacional 232 y también en la mejora de diferentes tramos. Yo la verdad que ya viniendo hacia aquí, pues ver todas esas máquinas trabajando, pues quiere decir que cuando hay voluntad las obras se hacen. Creo que la conclusión en general y la más importante es que nos hemos puesto de acuerdo, todo el mundo ha visto que la necesidad es la misma. Escripción muy buena, muy positiva. Hemos llegado a un acuerdo para que se realicen las obras, para impulsar que son obras prioritarias, sobre todo la zona anterior de Valle de Lluna, y queremos que, como ha dicho un miembro de la Mesa, que es prioritario y además es por dignidad de los propios vecinos. Las obras de la Nacional 232 llevan más de 20 años con continuos parones en su ejecución y actualmente el proyecto de autovía A68 está bloqueado.